Mi nombre es Dawel Jose Guerrero. La fecha es el 15 de mayo del 2007. Soy sureto del 2023, bajo el periodo actual. Mi mamá se llama Matilde Dayana Florentino Guerrero. Es ama de casa. Mi papá se llama Hawel Jose Napoleón. He hecho fel y tengo tres hermanas hembras. Caterin Ramírez Dayana Chayose. Mi otra hermana se llama Fabel Arias. Hicieron mis estudios en La Romana, en un colegio llamado Tía Carmen. Y ahora estudio en la localización Huaricano, en Padre Señor Sindulfo. Estoy en segundo de bachiller. Fueron en La Romana, en Sabica. Un hombre llamado Aroboi. Después aquí llegué a los 12 años con el Nietzsche. Mi pelotero favorito es Fernando Tati. Me gusta porque juega muy bien el juego. Es muy jocoso, muy chispioso y vaina. Y le gusta mucho el juego. Y me parezco muy bien en él en todo porque es que yo juego todo así, con mucha adrenalina. Siempre feliz. El beibol me gusta porque viene de una raíz de mi familia. Primero lo jugaba mi abuelo, después mi papá. Y en el barrio jugaba mucho beibol. Allá jugaba mucha vitilla y me gusta eso. Veía siempre la adrenalina del juego y eso era lo que más me encantaba. Que uno siempre vivía moviéndose y eso. Y ya de ahí mi papá me fue enseñando cómo él jugaba en antes. Y ya después de ahí me gustó mucho ya el deporte. Y ahí decidí jugar. Bueno, nosotros trabajamos de lunes a viernes. Y los domingos también. Nos levantamos a las 6 de la mañana. Después de eso llegamos aquí a hacer defensa. A batir a vipi, a chaguear. Venimos a hacer física aquí con el capellán. El nicho, tú sabes, siempre aquí en bacanería con nosotros. Llegamos a Mondeleo a hacer defensa. Hacemos física, bateamos. Después vamos para juegos. Nietzsche para mí. Nietzsche viene siendo mi papá para mí. Ese hombre me tiene aquí de los 12. Y creyó en mí. Y gracias a él yo soy quien soy ahora mismo. Ese es mi papá. Leo, son un varón conmigo. Se han compartido muy bien. Me enseñan estudios. Todo bien, gracias a Dios. Que trabajen fuerte, enfocados. Y que confíen en Dios, lo primero. Que luchen y trabajen por sus sueños. Que aquí el único que sabe es Dios. Y el que... Vamos para adelante todito a romper. Este es el mejor choreto de Latinoamérica. El mejor choreto está aquí. Nietzsche T23. ¿Qué fue? ¿Cuál es? ¿Qué es? Mentira, que aquí te da igual el yo, el coyote. Yo soy JB. ¿Y tú?